Mi momento ha llegado Hola, soy Paolo Camacho y vengo a quitarle la sella a alguien porque me pertenece Las ganas de competir siempre han estado en mi venda Y si lo hago, no lo tomo como un juego Es muy importante quedarme nuevamente porque así puedo demostrarle a todos mi nivel Los consagrados son de nivel y llego dispuesto a todos especialmente a sorprender Es momento de ir por lo mío, porque yo soy Gianmarco Tengo una frase colgada entre mi boca y mi almohada que me desnuda ante ti Tengo una plaza y un pueblo que me acompañan de noche cuando no estás junto a mí Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul Perú Tengo tu amor y tu suerte y un caminito empinado Tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sol Hoy voy a envolverme en tu ropa, susúrame en tu silencio cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza Vamos a hacer una fiesta pa' que el Perú crezca más La diferencia la marcaste cuando decidas opinar De qué manera es que te gusta seducirme hasta verme llorar Rompí mi amor sin consultarte Tu lágrima se rebalzó Por el borde de tus ojos me dejaste Felizmente la verdad me conquistó Se me olvidó Se me olvidó Se me olvidó ¿Cuál es tu nombre y cuantas veces me adoraste? Se me olvidó En un, dos, dos, tres Hace mucho no sentía Lo que siento en ese día No puedo explicarme nada Solo tengo tu mirada aquí clavada entre mis ojos Solo tengo un raro antojo De extrañarte cada día Y ser parte de tus hijos